¡Jeje! ¡Jeje! El que va sin color, sin color, y el rojo en el rojo. Fácil, fácil, fácil. Mira, te olvidas de las tuerquecitas. ¡Ya está! Es que me da risa cuando lo oigo. Es impresionante. ¡Va parís! ¡No pierdas! 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 ¡Y no pierdas! Es impresionante... ¡Impresionante! ¿Cómo lo has visto? ¡Lo mejor que he visto en mi vida! Veo... ¡Veo! ¿Ves? Veo... No hay interferencias... Veo... Ramas fantasma, no... Es que te guste o no... Funciona y se ve... Y se ve incomes... Increíble increase... Y... Modo Sport vale sistema anticolisión no disponible bien a ver vamos a probar el freno de emergencia con el modo sport quieto la batería y queda fuerte, muy fuerte, es que esta batería es increíble, es que es bastante rápido del cambio y muy seguro, muy seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora pasamos a Acro. 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 Acro.